Un saludo muy cordial en esta mañana aquí en el centro de convenciones y me encanta que le estén dando vida a este centro para que tenga más actividad y esta mañana ciertamente va a tener mucha actividad porque está la AMPE aquí, la Asociación de Municipalidades, que me ha pedido también que inaugure su foro semestral en un rato. El tema de la seguridad vial es fundamental en el Perú. El Perú tiene muertes en las carreteras y calles mayores que las de España, que es un país con mayor población y ocho veces más vehículos que el Perú. Entonces, aquí tenemos un problema muy, muy grave. Y el tema viene de, esto viene de muchas causas. La primera es la indisciplina generalizada que existe en nuestras calles y carreteras. Y eso lleva a todo tipo de controles poco efectivos, como son los rompemuelles, por ejemplo. Es perfectamente factible salir de un rompemuelles y caer a un hueco porque es una pista mal mantenida. Esa es la segunda causa. La tercera es el descontrol total de los brevetes y las multas. Un jardinero que trabaja para mí, don Delfín, el otro día lo arrolló una combi y lo dejó en el hospital por tres meses y el chofer de la combi no solo no tenía brevete, pero tenía más de 100 multas, ninguna de las cuales había sido pagada. ¿Cómo es posible que siga manejando? Lo que necesitamos es financiar mejor a nuestra policía y tener más semáforos inteligentes, más puntos de observación en las calles. En Miraflores ha mejorado mucho la situación con eso, pero Miraflores es solo una parte pequeña de Lima y del Perú. O sea, hay que invertir físicamente y al mismo tiempo hay que invertir moralmente y mentalmente para que la gente se acostumbre a otra cosa. En el Callao, por ejemplo, hay multas. Si uno se excede 60 kilómetros por hora en las avenidas y hay cámaras para ver eso, y la gente se queja, qué terrible, me han puesto una multa. Bueno, pero son las reglas y tú no las has observado. Y ya que están aquí los bomberos, tenemos que ayudar a la seguridad de los bomberos también. Yo no conozco exactamente todas las causas del accidente que ocurrió anteayer. Está bajo investigación las causas de ese incendio, pero lo que sí sé es que los bomberos tienen poco equipo, poco equipo protectivo y además de equipos mecánicos que poco a poco se tienen que reemplazar. Y tendremos que pensar, y esto lo diré en unos ratos en el velorio al cual voy a ir, tenemos que pensar también en algún tipo de compensación o pensión para los bomberos. Yo sé que son voluntarios, pero también debe haber algún pago de la sociedad por este servicio, cosa que hoy no existe. Entonces, el Perú es un país inseguro. Y empecemos por las calles y carreteras. Hay mucho que hacer, hay un plan. El alcalde de Lima ya tiene un plan para 1.500 semáforos, ojalá inteligentes, dicen que son semáforos inteligentes, y lo voy a apoyar en ese plan. Estamos trabajando con él en las vías para los Juegos Panamericanos. Tenemos mucha infraestructura en construcción. En unos días estaremos en el Cusco con Martín para relanzar el aeropuerto de Chinchero. Ya se destrabó lo que estaba frenado ahí. Hay un montón de proyectos frenados. La plata está, los diseños están, pero siempre hay algún papelucho o triquiñuel ahí que impide que se progrese. Entonces, aquí se trata de educación e inversión. Y les felicito a Volvo y a OHL por promover este foro. Tenemos muchísimo que hacer y muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Y despedimos con un cálido aplauso, por favor, al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski y al señor ministro de Transportes Martín Vizcarra. Gracias. 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 Gracias.